A mi me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo, si a mi tambien me gustan porque en ellos se canta la pura verdad, pues ponlos pues, orale ahi va Hoy se bebe Eventos Powerbase para contratos marca 7139-9980 Hacemos de tu evento algo diferente Me respetan a todos niveles, y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles, porque a mi el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, no mas miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Estas disfrutando del Libadero Editions Volumen 5 Yo navego debajo del agua, y tambien se volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira Desde arriba no mas me divierto, pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla, desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores, y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol, para que no les tengo... DJ Antonio Olmos Te voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego, si se que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi me da? Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí Esta es la quinta edición del Divadero Editions de Los Locos Musicales ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi me da? Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí En la puerta de la iglesia llora un niño, en su interior una boda celebraban En una choza una mujer se está muriendo, ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá, salió muy triste al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia, miró a su padre, era el novio de la boda Con pie descalzo fue corriendo hacia el altar Mirando al cura le gritó con sentimiento Oiga señor, esa boda hay que pararla, él es mi padre y mi mamá se está muriendo Estás escuchando, las mezclas de DJ Antonio Olmos El reverendo miró al novio y preguntó Diga señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Te juro padre, ese niño no conozco Y le aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia se formó la confusión Sarcana al niño y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta con un nudo en la garganta Mientras que adentro la boda se celebraba Y sin saber que su madre había muerto Miró a su padre con su novia del brazo Dios te bendiga y te perdone padre ingrato Siguió llorando con el alma hecha a pedazos Félix Gallardo cayó allá por Guadalajara Y rafagaron Costa Rica Y donde toalla en Vallarta Por eso muchos platican Que acabaron con la mafia Mientras que el gringo exporte Ammoniaco y acetona Seguirán laboratorios Procesando allá en Colombia En Perú y otros países Que también tienen su historia Una ola policía De la Unión Americana Vino a invadir mi país Y a las leyes mexicanas Se me afiguran los tiempos Cuando se vendió Santana La muerte del cardenal Se ha encerrado en un misterio Unos han culpado al chapo Otros dicen que fue el güero Con su muerte se llevó El secreto al cementerio Murió Amado Carrillo Y ninguno lo esperaba Que muriera de esa forma Esa vez que lo operaban Quería borrar a la ley Con un cambio de la cara La prensa ya lo anunció Pues lo tiene comprobado De los Arellano Félix Se termina su reinado Benjamín está en la cárcel Y a su hermano lo mataron Que la mafia acabará De eso yo estoy muy seguro Pero no Porque el gobierno Se les haya puesto duro Seguro Que acabará Cuando llegue el fin del mundo Escuchas el mix En manos De DJ Antonio Olmos Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado Que le he llorado a ella Malvin quisiera Que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho Un gran favor Su adiós Seguro Seguro estoy Que se marchó Pensando Que la quiero Yo fui campeón En el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Ey cantinero Sírvame otra ronda Para los locos musicales Allí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella Y tuve a otra Y un ayer sentí en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Estás disfrutando Del Libadero Editions Volumen 5 Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todos cambios para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección DJ Antonio Olmos Como seguí el marino Bateando mi destino Eres mi estrella Eres mi estrella Del sur Alas de mariposa Tremón de cuatro hojas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Era sufrir y sufrir Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Eres mi buena suerte Craisys Records Los locos musicales